Música Muy buenas a todos, yo soy Carter y en este vídeo vamos a intentar superar de una vez por todas la raid de Mamuterium Lo tenemos aquí, así que vamos a darle a crear y vamos a invitar A ver, a ver, a ver a quien podemos invitar Tenemos por aquí a Titán, vamos a invitar a Titán Vamos a invitar también a Spinorrex, bueno a Scan, sí a Scan también lo podríamos invitar Y Spinorrex Spinorrex, Spinorrex, ¿dónde tú estás? Está un poquito más abajo, vale, aquí lo tenemos Vale, pues tres invitaciones Que no estaría del todo mal, Sobileo, yo creo que sí Fabián, vale, Fabián ha aceptado Utasinoraptor, Ardontosaurus Vale, pues... Pues vamos a intentarlo, va Vamos a... Vamos a intentarlo con las criaturas que hemos visto El Triostronic servirá para bufear el ataque de los demás El Paramolog para curar al equipo Y poner escudos Y el Ardontosaurus también como tanque, entiendo A ver si esta es la definitiva Ya que lo he intentado como cinco o seis veces Es cierto que las primeras veces siendo dos y tres personas Con lo que el reto era prácticamente imposible Pero vamos, asalto del día Derrota al jefe Ahí está el Mamuterium Vale Pues... Que empiece la fiesta Vamos a empezar con Disto para aplastar Vale, el Titan lo hace perfecto Nos pone escudo con el Paramolog El Mamuterium de Fabian también Coloca un golpe de tiro resistente Perfecto Vamos, vamos a ver Primero de todo, ataca al Galimim ¿No? Que es el más rápido Vale, aquí le hace la distracción Vale, le hace la distracción a un Inmune Que no se inmune porque está distraído Vale, tiene alguna resistencia Vale, escudo de grupo Perfecto Vale, impacto astuto A ver cuando quita Espera a ver si hubo un golpe Lo... Me da Vale Hacemos el disparo Vale, todos hemos aumentado el ataque El crítico, así que Con venencia de grupo Así que con el escudo no debería quitarnos mucho 700 Tampoco es poco Vale, un Fallomizer Y que te cargas al... Uh, Tampoco es el hace daño a los dos Pues de momento bien De momento va bastante bien Vamos a ir ahora a ver con... Que ataque podemos hacer Vale, vamos a... Vamos a dar un golpe con esto Carga instantánea Vale, para intentar aturdirlo Es una Rex Vale Él va a hacer Bramido Para bajar una velocidad Arduntosaurus va a hacer también una devastación Perfecto Pues... Tiene buena pinta esto Vamos a ver que tal se da A ver, Cortánea Dime que lo aturde ¿Se puede aturdir? Ah, resistir Se podía aturdir Pero no, lo ha resistido Pero no lo ha resistido Vale Tiene muy poquita vida En los dos En los Raptors este Bueno, veremos, veremos Devastación escarrizada Vale, 2500 de vida No es la Divina Papaya Es cierto Vale, crítico Madre mía Arduntosaurus Se la está marcando A lo grande Y golpe purificante De uno Vale A ver que movimiento Hacer ahora Hacer bastante clave eso Vale, esto es Para curarnos a todos A lo mejor lo curo a... Bueno Vamos a golpear con el básico Que al menos es roped defensas Y el jefe se va a ventilar a uno El jefe se va a ventilar a uno Sí o sí Uff, no sé si quizá el Autosinoraptor Es el que nos merecería más la pena Que fuera el derrotado También tiene poquita vida Y tampoco aporta muchísimo Muchísimo Probabilidad de Invención Pero si has visto Que va a hacer ataque Rupert defensas, bro Doctor Distracción Vale, quizá ha ido bastante bien Esa distracción Vale, para provocar Para curar a todos Para provocar a todos Pero Muy buena provocación Vale, lo hacemos Bienísimo, vale, bien A ver ahora ¿Cuál la ataca? Uff Yo creo que se lo ventila, eh Uff, lo ha aguantado Lo ha aguantado a los dos agrus Vale, perfecto Pues seguimos los cuatro vivos Pues es el momento, eh Es el momento de las tortas De los tortones Vamos a hacer listo para aplastar Ya que un turno más Lo aguantaremos fácil Y el jefe se va a curar un poquito Vale, está bien, está bien Los dos agrusinos También con devastación De defensa Perfecto Vale, perfecto Perfecto Vale Escavación femigenia A ver si no se cura muchísimo tampoco Oye, que dentro se ha curado Vale, creo que eso Se lo quitamos ahora Con todos los ataques Vale, de facto Voy a ir de nuevo El domino raptor Yo ahora iré con el listo Para aplastar Y en el siguiente turno Deberíamos que todos A muerte Podería de crítico O punto de ataque Todo Vale A ver, pues este se traga el Creo del Triostronics Así que deberíamos hacerle bastante daño Y otro crítico Vale, perfecto Sí, sí, la verdad es que el Ardontosaurus De momento Junto al Paramoloch Envipis Vamos a ir ahora con la Devastación encarnizada La clave será La clave será que Spino Rex Nos tanquee con Con la carga instantárea A ver si lo aturde Crítico Ah, aturdido Perfecto Ya está Lo tenemos Este turno está perfecto Venga, venga, venga Vale Tengo unos cambios de PS Ok, perfecto No hay ningún problema Vamos ahora con la Devastación encarnizada Seguimos con el Bus No nos cambios de PS Porque no le estamos A ver si no Ahora me estoy quedando un poco Un poco loco ¿Qué acaba de pasar aquí? Porque era cambio de ronda quizás Vale, vamos a ir a A cargarnos al Al Alimimus Lo antes posible Ahí seguimos Se quedan 19.000 de vida Que tampoco es mucho Así que yo creo que En este intento Lo podemos conseguir A ver, a ver Alimimus va a hacer Distracción instantánea Vale Paramoloch Nos va a poner escudos Vale, ok Perfecto Ah, mira Me va a atacar directamente El personal raptor al mamutero O sea, cognitivo Perfecto Muy bien Y yo que voy a hacer Golpe real Y ahora Si hay una clave que hiciera Uff, que sería la clave Y este ataque fuera por Justo de los dos Pero bueno Solo contamos a motel Pero que también está bien Madre mía El Ardontosaurus Pero en cuanto a probabilidad De que tengo Tiene que estar conmigo Vea Aguanta Ardontosaurus Si aguantas este golpe No, lo he aguantado Vale Paramoloch Ahora nos debería curar Así que Titán Por favor Cúranos Y esto estará Bastante hecho Pero bueno De primera Vamos a hacer Listo para aplastar Otra vez Vale Perfecto Paramoloch Me va a curar Parece que Titán Me está escuchando Ardontosaurus Creo que también Va a poner Una invencibilidad Espectánea Por si acaso Le atacase El Galimibus Así que hace Bastante bien Así que como veis La estrategia es clara Un enfermero Un tanque Como por ejemplo Ardontosaurus Y Bueno Triostronics También es muy importante Para el tema De ir busteando La probabilidad de crítico La unión de ataque La verdad es que Yo creo que va a quedar Una buena guía De cómo derrotar A A este boss Vale Perfecto El escudo Ha sido buenísimo Del Ardontosaurus Así que Enhorabuena Vale Ahora listo para aplastar Vuelve a bustear A todo el equipo Ahora Parameloch Nos vuelve a curar A todos Y en el siguiente turno Va a ser el turno De hacer mucho daño Vale El sigue a lo suyo Resulta si el raptor sigue atacando A tope Vale A ver Vale Tiene 13.000 de vida Está bastante bien Vamos a ir con Otra vez la devastación Rompedefensas Vale Va a ser espinores Otra vez la carga instantánea Perfecto Que va para él Mamuterium El ultrassinoraptor Va a poner mamuterium A muerte Le da igual Todo lo demás Un escudo de grupo Perfecto Vale Aquí tiene 13.000 de vida Baja de devastación Guay Y se la va a comer El mamuterium Así que perfecto Una vez 2.568 menos de vida Y ahora el ardontosaurus Que va a hacer impacto resistente Ah no El mamuterium Va a hacer impacto resistente Ah pero se lo para Pues nada Perfecto Ahora si el ardontosaurus Revientale con la devastación Rompedefensas provocadora Otro lejito Vale 7.492 de vida Esto se viene Esto se viene Y hay que Celebrarlo Vale Vamos a golpear Con el básico Rompedefensas Bien Titán se va al ataque Con el Paramolok Ya lo está viendo claro Así que esto es muy buena señal Vale 1174 menos de vida Pero no la turnimos Porque no ha resistido Ahora se va a curar Otra vez el mamuterium Bueno Es como una Un poco Una partida de ajedrez Hay que ir haciendo Movimiento Movimiento Ir pensando Y Ir mirando Que hace el rival Perfecto Aquí le atacas ahora Con impacto astuto Spino Rex Vale Al Galibibus Nos quitamos ya El súbdito Ah pues no Lo he estimado Vaya con el Galibibus Está durando bastante Así me lo consigo cargar Ahora con el De los cronias Perfecto 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 Y ahora va a hacer Fabian Su Tagomizer Ok Otro crítico Ya no sé Ni cuántos críticos Ha hecho el bueno De Adoptosaurus Y a ver Vamos a ir con listo Para aplastar Es hora de curarse Pues No has curado Bueno Nos has puesto un escudo Creo que con eso Va a ser suficiente Así que Bueno Perfecto Empato de distracción Que combate más duro No quiero imaginar Cómo será mañana Contra el Volver Rex A ver 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 Dale Otro crítico Va Y no Uf Pero 3300 de daño Madre mía Claro Está busteado Está busteado Está busteado Pero con el Perfecto Perfecto Pues Ahora sí que sí Vamos a ir Todos al ataque Venga Es hora de atacar al jefe ¡Ataquemos al jefe! Estamos todos busteados Así que Cabe a Tania A ver si lo aturde Se queda 1752 No lo aturdimos Lo resiste Este se protege Ok Para Molox Se va a curar Y no sé si con el ataque Del Triostronics Conseguimos derrotarlo Yo diría que no 1269 O sí Quizá voy a Mira Creo que hasta voy a poder Dar el golpe de gracia Con un poco de suerte Vale Dime que sí Dime que es con un ataque Del Triostronics ¡Vamos! Lo tenemos ¡Qué duro es! Madre mía Qué difícil es cargarse Al maldito jefe mamuterium Pero lo tenemos aquí Lo tenemos por fin Uy Había salido por un momento El Quítate por favor mamuterium Que quiero desbloquear la incubadora Pues no Vamos a tener que ver esto Aquí en medio Vale Vale Carnotaurus Que lo estamos viendo ahí De refilón Espinosaurus Generación 2 Vale Y Los 25 de Sí Los 25 de mamuterium Se puede decir que es una versión Censurada Vale Ahora ya podemos rechazarlo Y nada Esto sería un poquito La guía de Cómo derrotar al jefe Mamuterium De cómo hacer una raid Así que espero que os haya gustado Espero que os ayude mucho Uy Cómo vienen las Invitaciones Espero que os ayude mucho Para poder vosotros Derrotar también a Al malmuterium En esta raid legendaria Y sobre todo Dejar vuestro like Suscribiros Y activar la campanita Para ver Muchos más vídeos Estos próximos días Chao 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 Chao